Hoy es el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato al Adulto Mayor. Nosotros vamos a realizar una actividad con una caminata a las 17 horas. Salimos de Rivadavia y Güemes con folletería y con los adultos mayores para informar a la gente de la toma de conciencia que tenemos que tener nosotros hacia el adulto mayor. Es un alto porcentaje del maltrato que sufren los adultos mayores acá en la provincia que se está haciendo, todos los días tenemos una denuncia, se asiste con la asistencia social, se le da participación también a la justicia porque hay temas que tenemos que ir con la justicia porque es impresionante el maltrato económico, afectivo, todo lo que sufren los adultos mayores. Como consecuencia, ¿a qué se debe? ¿Qué piensan ustedes acerca de este fenómeno de maltrato hacia los adultos? Que se han perdido los valores, los valores que nos han inculcado los viejos. Y hoy en día creemos, como andamos acelerados todos, creemos que el viejo no sirve ya y no. El adulto mayor sí nos sirve porque es la historia, es la fuente donde nosotros tenemos que ir. Para la crianza, para todo, ellos son, es la fuente. ¿Qué tipo piensa usted de políticas ha implementado este gobierno en beneficio de los adultos mayores? Una es la jubilación porque teníamos muchos adultos mayores que no tenían la posibilidad de acceder a una jubilación porque vivían de su changa y nunca pensaron de que hoy puedan disfrutar de una jubilación y de una obra social. ¿El complejo Susex piensan también que contribuye a, en este caso, respaldar los derechos? Muchísimo. Nosotros hemos tenido una linda experiencia con los adultos mayores en el complejo, donde los adultos se fueron contentos, se fueron con todos los estudios hechos, cosa que había muchos adultos que no tenían la posibilidad de llegar a hacerse esos estudios, se fueron contentos y preguntando, siguen preguntando cuándo se va a volver a hacer de nuevo para que ellos puedan participar. ¿Cuáles son las recomendaciones para la población en general respecto a los derechos de los adultos mayores en esta fecha tan especial? ¿Cuál es la recomendación que se le da a la gente en esta fecha para los adultos mayores? La recomendación a los adultos mayores es que ellos tienen que salir a defender sus derechos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.